¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Cero y sean bienvenidos a un nuevo gameplay comentado más en español de Blasphemous 2. Y pues, estamos continuando justo donde lo dejamos, en el capítulo anterior. En la Catedral Hundida, después de pasar el Mar de Tinta. Que también, después de haber derrotado a Odon. Una pelea, en su totalidad asombrosa. Un poco de spam, es verdad. Pero, aunque no tengamos sonido y la agregamos después, estaba genial. Y aquí están las puertas. ¿Qué pudimos levantar al final de esto? Y nos dirigimos a esta ubicación, aún desconocida, pero que accedemos desde aquí. ¡Chao! Pero, eso sí, del capítulo pasado, aprendimos que sí o sí hay que estar lo más preparados que se pueda para futuros enfrentamientos. Así que, el farmeo y la exploración son cosas muy importantes y que van de la mano. Aunque también estaría bien, no les miento. Ok, déjalo de Baja Mar. ¡Hijo de su madre! Les digo, estaría bien. Ok, se me había olvidado. Pero, huevos, a ver si puedes con esto, perro. Pues, sí está pudiendo con eso. Pero, no, por mucho. Es que no había tanto espacio para maniobrar. ¡Ay, brújala del encallado! Vamos a ver qué hace. Miren, allá está repartiendo hostias. Aumenta el daño considerable de la resistencia. Ah, aumenta considerablemente la resistencia. Ese, la verdad, no me late. Aumentar el daño no tanto. Infligirlo es lo que nos está dando mil años de vida. Porque esta fue la manera en la que pudimos derrotar a Odon. Y eso que, la verdad, yo le tenía mis dudas, ¿eh? En mi primera run, cuando lo desbloqué, dije tremenda porquería. Hasta esta vez que decidí calarlo, no podía estar más equivocado. Y miren, aunque no haya música, ya me acostumbré. Yo ya no me voy a quejar. Ya. Fue mucho, ¿saben? Ay, no, es que sí molesta. O sea, bueno, molesta porque de por sí, de lo mejorcito que tiene, hijos de su madre. De lo mejorcito que tiene Blasemos 2, o uno de sus grandes así detalles, pues es su música. Y que no puedas... Uy. Y que no puedas escucharla, pues es como que... Óyeme. Por favor. Uy. Fíjense. Lágrimas de enmienda. Eso. Pero bueno. Nos dirigimos ahora a otra catedral diferente. Pero esta catedral está... Dada la vuelta, como lo vimos antes. Y encontraremos ahí sorpresas y misterios. Más misterios que sorpresas seguramente, pero... Ay, esta parte del mapa está muy grande. Bueno. No está tan grande. Pero como hay muchos caminos para explorar... No, ya ni sabe por dónde ir primero. No, ya ni sabe por dónde va a ser el camino principal. A ver si llego. Si llego, ¿no? Si llego. No, no llego. No llego, no llego. Ok. Lo bueno es que ya aprendimos de los errores. Así que... Ahorita regresamos. Ahorita regresamos. Ahí está. A ver. Miren otro camino. Es que... Fuuu. A ver. Desbloqueamos este paso de acá. Vamos a hacerlo hasta el final mejor de una vez. Ok, ok. A ver. Si se puede. Si se puede. Espéjense. Lo tengo bien calculado y bien timiado, ¿eh? No, es que si es buena idea. Hay que no enudarme. La vamos a ocupar, ¿no? Eso. El saqueador. A ver, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que la verdad vamos con tiempo, ¿eh? Bueno. Con tiempo de... Llegamos con tiempo de llegar acá. A ver. Esperen, esperen, esperen. Esperen, esperen, esperen. Concentrémonos. ¿Dónde está esto? Ay, ¿por qué no...? Ok. ¿Cuál es el saqueador? Este saqueador. Reduce el tiempo. Reutilización del esquivar. Me late. Me late. Me late cómo podremos utilizarlo, pero de momento no. Vamos a ir por abajo, porque si queremos subir... En muchas de las ocasiones hemos visto que es buena idea bajar. Que mira... Ay, me... Juevos y tonterías las justas. Ah, que eso sí, no se preocupen, hijos de su madre. Yo ahorita no estoy escuchando a nadie. No, no les voy a mentir. Pero seguramente ustedes estarán escuchando. Miren, esta figura de cera está muy bonita. Están escuchando. Ay, creo que le atinamos al camino principal. Oh, señora. El derrumbamiento de este sacro lugar es inminente. Y ya apenas me quedan fuerzas para sostener la entrada a nuestra capilla. Mi nombre es Régula. Régula. Este engrandecido cuerpo ante vos no es más que el castigo por un gran pecado que cometí en el pasado. El milagro es justo y me concedió vigor para sostener este umbral. No obstante, tras interminables esfuerzos, lo siento menguar lentamente. Válgame Dios. ¡No! Cada temblor hunde más estas inmisericordias rocas en mi carne. Si mis brazos cedieran al peso, el santuario quedará sepultado y la santa no podrá ser venerada nunca más. Por piedad, atended a mi súplica. Entre estos estremecimientos pude oír el derrumbe de unas paredes del interior de la capilla. Estoy segura de que un pasaje al interior del santuario se ha abierto desde algún lugar de este laberinto. Os imploro encontrarlo antes de que sea demasiado tarde. A la orden, señora. Encontrar la otra entrada al santuario antes de que sea demasiado tarde. Cada temblor merma mis fuerzas más y más. Ya escucharon a la señora. ¡Vamos! Y que también, ahorita que dijo su nombre, Régula. Dijo que sea así. Me quedé con el... Que en el capítulo anterior habíamos comentado que íbamos a completar la quest de los ancianos. Pero no sé a quién entregárselo primero. Que la verdad, independientemente de a quién se lo entreguemos, lo que conseguimos, pues no cambia mucho. El resultado. Nada es que obtenemos unas cosas antes. Pero todo es conseguible, así que no sé si... Depende de qué tan cerca estemos del jefe. Ay, es que nuestro... Nuestro match es una pelea por... Uy. Decía, nuestro match es un jefe por... Por capítulo, así que... Hay que ver hasta dónde llegamos. Y lo que exploramos. Olio. Ay, y con eso ya casi va a terminar este... El imaginero, la figura que está trabajando, ¿verdad? Creo que ya es lo último que ocupaba. Y no estoy equivocado. Ay, excelente, excelente. Les bloqueamos una parte del camino. Que sea muy necesaria, pues tampoco, porque ya tenemos lo de viajar entre predios. Pero eso está de maravilla, ¿eh? Hijo de su madre. Adiós. ¡Ah! A ver. Entonces, por eso eso estaba tan... Revoltijado. Tan revoltoso. Es que luego, luego se veía que aquí estaba medio curioso. Ay, miren. ¡Watch up! Ok, más altura. Desde aquí está bien. Miren nada más. Una marca martillosa. Y esto... Ah, pues nada más... Ah, no. Vamos bien. Vamos muy bien. Uy, miren. Y esto nos viene de perlas todavía más. ¡Oh! Creo que uno no estaba pidiendo nada. Pues es que no hay otro camino. O sea, si es por aquí. Sí o sí es por aquí. Pero, ay, cómo me encantan estos planos. En el primer Blasphemous estaba cuando... Cuando subíamos. Sí, a lo alto. Aquí también está. ¡Hijo de su madre! Aquí no hay pierde. Y... Bueno. Para que sí haya poquito pierde. Eh... Por ejemplo, cuando subíamos hasta arriba de la prisión esta. Se veía la sombra cuando peleábamos con... Antes de pelear con Kirsten. Que peleábamos con otros dos hermanos de... Así... Así de los mutados. Nace vía la sombra del penitente. Me gustan mucho ese tipo de planos. También aquí hay uno que es cuando subimos a lo más alto de... De la ciudad del santo nombre. O antes de que bajaran las estatuas y eso que nos lleva hasta arriba. Esa parte de ahí me gusta como no tienen ni idea. Siento que el plano, los colores... La sombra del penitente subiendo es cine. Pero la verdad... Estos enemigos son molestos. O no tienen ni idea. ¿Por allá qué es? Ah, por allá. Más era todavía. Hijo de su madre, me espanto. Ya, vamos por abajo. Porque yo siento que por aquí va a estar lo que nos pidió la... La señora gigante esta. Igual vamos a tener que bajar todo, ¿no? Pero... ¡Ay, un bebé! ¡Hola! Miren, ya más nos faltan... 10 más 3. Perrillos. ¿Ven? Es que esto sale... Solo. Berta. Berta, Berta, Berta. ¿Qué pasó? Tanta madre de Dios. Patas. ¡No! Se murió. Obviamente, ¿no? Obviamente, ¿no? Obviamente. ¿Aquí? Ay, es que... Ay, pero para bajar... Bueno. Aquí necesito algo... Para completar la quest de ella. La hacemos de una vez. Vamos a hacerla. Vamos a hacerla. ¿Por qué no? ¿No habrá otro camino por aquí para no darme tanta vuelta? Uf. A ver si sí, ¿eh? Que la verdad, pues ya vieron. Era imposible salvarla. Salvarla. Así que... Era lo que tenía que pasar. Lamentablemente... Pasó, ¿no? Nos tocó presenciarlo. Miren, sí. Ay. Dije, ¿nos vamos a tener que dar toda la vuelta? No, mire. Ay. Pobrecilla. Mi aguardado final ha llegado. Llevad el rostro del paño al lugar donde nunca debió marcharse. La estatua. La santa. Descansa en paz. Nosotros terminamos tu jale. Paño de regula. Descansa. No tienes que decir nada. Shh, shh. Nosotros nos hacemos cargo. Aunque técnicamente nosotros tampoco decimos nada. A ver si regreso. No. Sigue ahí. Pero lo bueno es que tenemos este caminito. Ay, porque yo la verdad... Les digo, estaba pensando. Dije, no, ¿saben qué? Es nuestra sagrada tarea. Ya que indirectamente, muy directamente, la desvivimos nosotros. Pero no vamos a hablar de eso porque... Un accidente. Ay, pero también ni modo que nosotros cargáramos las piedras. Murió por causas naturales. Un derrumbe por un terremoto es algo bastante natural. Así que... No te preocupes, regula. Terminamos tu sagrada tarea. Ay, Dios mío. Puedo hablaros. Mis devotos volverán a esta capilla gracias a vuestros actos y al sacrificio de la Beata, que siempre será recordada. Oh, regula. No busquéis más mi perdón, pues ya lo tenéis. Vale, amén. Ahora ya estáis anhelado y podéis descansar vuestra sufrida espalda en mis brazos. En cuanto a vos, penitente, aceptad esto como recuerdo de regula. ¿Qué me da? ¿Qué me da? La felicidad quedaré siempre. Que mi bendición quede con vos. A ver. Recuerdo de regula. Ah, amigo mío. El sacrificio de repudir es marcha. El sacrificio de repudir es marcha. Ese recuerdo, lo que nos dio, creo que no habíamos desbloqueado algo similar antes. Pues nada, es algo que llevamos con el imaginero. Es algo que llevamos con el imaginero y ya él nos da un retablo. Así que... ¡Bien! Nos vino muy, muy bien. Así que hay que seguir explorando el laberinto. Muy laberintoso para mi gusto, pero... Eso es lo que hay, ¿no? Que también nos lo echamos en va. Que somos los más capos para la exploración. Hijo de su madre que no llego allá. ¡Ey, perrillo! ¡Listo! Totalidad de la zona explorada. Ahora sí podemos seguir. Yo siento... Que sí llegamos tranquilos con el jefe este de acá arriba, ¿eh? Me siento bastante seguro. Otra cosa es que sí lleguemos bien. ¡Uh! ¿Qué onda? No, es que no lo pueden sentir, ¿verdad? Pero les juro, les juro, les juro. Les juro, les juro, les juro. Que ya iba yo a darme la muser con esos vatos. ¡Esperen aquí! No entendí esto. ¿Qué es? Ah, ya vi. Ya vi, amigo mío. Ok. Le dije, está eso. Y está una puerta. Pero no encontré... ¡Hijo de su madre! Pero no encontré el activador. Así que sería curioso. Ok. El error fue que le pegamos. Y debíamos haber hecho un dash ahí. A ver, otra vez, otra vez. Ahí estamos, ahí estamos. Eso. Yo sentía que no llegábamos, ¿eh? No les voy a mentir. Pero... Ah, nada como explorar. La rana de la buena no sé qué. Si quiero un torrente de fuego y llamas que causa daño, la fuego contigo del enemigo. Pues, mejor me quedo con este. Este es mi favorito. Además que me recuerda mucho al que teníamos ya de base en el primer juego. Bueno, no de base. La mejora que podíamos obtener más bien. Eso es lo que quería decir. Nada es que no estoy viendo si... Todos los cuadritos... Ah, sí. ¡Huevos! ¡No! No digas... Cosas... Ah... ¿Y esto nos pasó por querer apurar? ¿Me pude haber echado para atrás? Le dije, no, sí lo mato. Y miren hasta dónde nos regresa. Dios mío. Ahorita llegamos en fa, ¿verdad? Pero... Pero es que por confiadotes. Por confiadotes fue... Ah, es que no es capítulo de blasfemo si no me muero. La verdad. ¿Y si es pelá contra jefe? Uy, no. Uy, no. Ahí ya estamos hablando de cosas mayores. Aquí. Uy. O sea, perfectamente los puedo matar, ¿eh? No me lo entiendan, pero... Me tardo más en... Acabar con sus vidas que... Que lo que me van a dar de recompensa por quedarme aquí con ellos. Así que... Ni pa' qué. Ni pa' qué. Mejor, mira, nos quitamos de problemas. Las lágrimas de enmienda las termino sacando. O sea, no... No es algo que me quite el sueño si los venzo o no. Así que... Uy. Y quedamos rápido por nuestras lágrimas. Después de haber llorado. Obvio. Hijo de su madre. Y ahí vamos otra vez. ¿Y vieron? ¡Ay, ve! ¿Ah, qué es esto? Amigo mío. Bueno, aquí todavía no podemos ir. Vamos a poder ir después. Por supuesto que sí. Pero... Hasta ese momento... Oh, miren, aquí está la subida. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La torre cercenada. Ah, su madre... No. ¡Ay, por qué! Ah, no. Bueno. Nos volvió a quitar esto, pero... ¿Qué se le va a hacer? A ver, ok. Y a ver si llegamos. Si no, a ver. Sin problema. Me voy a meter un... Chute de esto. La dejo abierta otro rato. No, sí llego, sí llego, sí llego. Ah, miren. A ver. A ver, ok, ok. Me olvidaba que pegaran dos veces. Oye, como que tengo muy poquitos cálices yo, ¿no? Me acabo de poner a pensar en eso. ¿Es normal que ya casi terminemos y nada tenga tres? Según yo se ha explorado bien. O a lo mejor hasta donde están los... Los... Híjole su madre. A lo mejor hasta donde están los estos. Los... No digas que ya me voy a morir. Les digo, a lo mejor hasta que consiga los... Los querubines. Bueno, la habilidad que consigo aquí, pues... Ay, spoiler, sote. La habilidad que consigo aquí... Es donde voy a empezar a sacar más... Más cálices, porque como que... Hijo de su madre. Ay, ataca bien rápido. Ah, pero... Un problema tampoco, o sea. Con espacio de una. Y me da una huella de... Escolpendra. No sé qué sea. Aumenta la resistencia al daño de fuego. Lo voy a meter... Porque todos aquí... Quema como si fuera qué, o qué. Y ya, yo digo que con esta, perfecto. Mira, mira. Ay, mira, todos al bajote. Ni hice nada en el preview. Me pudieron haber desvivido ahí. Y yo bien, gracias. Válgame. Uy. Ok. Es como un... Ay, excelente. Y regresó la música. Un momento. Ah, pero era la puerta que está cerrada. Ok. Iba a bajar para comprobar qué fue lo que nos habíamos dejado. Nada. Esa viejita me cae muy mal. Ese tipo de enemigos... Nada más me hacen odiar el daño elemental. ¿Cuál es la que de plano... Ah, la que nos estaba... La que nos sorció como tres veces allá en la... En la iglesia que estaba arriba de... A ver. Bien, digo que no. Y a la mera hora termino por explorar todo. ¡Uy! Qué bueno que lo noqueamos porque si no... Juegos. Nada, perro. Nada. Chequense, chequense. Hijo de su mamá. Me sale más vara... Bueno, más vara. Más rápido regresar por acá. Que no está tan traiga. Ahí debe haber algo, siento yo. Nada, no había nada. Es que dije, para que el vato lo esté protegiendo... Dije, debe haber algo ahí. Algo. Vebos. Hijo de su madre. Ya, pues ya. La desvivimos. Ya no hay necesidad de demostrar que somos mejores. Doble salto. Es que ya casi llegamos con el... Hijo de su madre. Cuidado. Tranquilo, Elemonte. Bien tranquilo, puedo usar las espadas aquí. ¡Uy! Yo siento que con otro le haríamos más daño. Pero... ¡Ay! Ahí vienen, miren. No, que no, que de verdad nada más porque es de uno en uno y porque está aquí seguido. ¡Ay! Y nada más porque me puse el archivo. El protector ese de fuego porque si no, yo sí sentía o ya veía cómo me hubiera puesto fin. Ok, a ver. Aquí está. Ok. Ok. Ah, creo que aquí ya consigo la habilidad de esta. ¿Por qué? ¡Uy! Nana incompleta. ¡Ay! Estamos consiguiendo todo. Es que... ¡Ay! Somos muy buenos. Ok, a ver. A ver. Háganme, nos. Ahí estamos. Vamos a aguantar un poquillo. ¡Eso! Y él perdió. Mira nada más. ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! ¡Ay! ¿Por el otro lado está el enemigo? No, yo creo que las fuerzas nos van a servir por aquí. ¡Eje! ¡Ay! Una manita. Una manita. Eh, nos echaron una manita. ¡Uy! Ya vi cómo va a llegar al enemigo este. Es que... Bueno. Bueno, bueno, bueno. Estoy comprobando, ¿eh? ¿Soy yo o hago más daño? Soy yo, soy yo, soy yo. A ver. Ok. Ya vimos que hay aquí. Ya vimos que va a haber aquí. Miren nada más. ¡Miren nada más! ¡Mejorota! ¡Fua! Amparo de los bástardos. Ahora, el penitente cuenta con la ayuda de los hermanos del milagro. Aférrate a sus ornamentos para alcanzar lugares previamente inaccesibles. No, ya tenemos todas las habilidades, creo, de desplazamiento que se pueden conseguir. Así que... Ya es posible obtener todos, todos, todos los coleccionables, ítems y demás cosas que se puedan desbloquear. Así que... Ok, a ver. Ahora va a faltar que lleguemos allá en tiempo. Yo creo que sí, ¿eh? ¡Eso! ¡Señor! ¡Penitente en la amargura! ¡He aquí la venganza del doloroso! Mi nombre es Cesario, por pedir que hiciera manar leche de este pecho robado. Por rogar alimento para este mío hijo. La cruel gracia se ha manifestado. Todavía puedo oír su dulce voz en el eco que busca salida dentro de las paredes de la acera. En esta tierra, el ruego se vuelve castigo. Y el castigo mismo se vuelve santo y puro. Ya no hay perdón para mí. Más quizás exista para mi hijo. Encontrad las semillas de cera y plantadlas ante mí. En esos hoyos brotarán las hermanas. Las que velarán por mi retoño. Mientras marcho. Donde quiera llevarme la voluntad del milagro. ¡Guácala! Y creo que habíamos comprado una semilla, ¿no? ¿No tenemos una? No, no la compré. Pero ya sé dónde... Bueno, ya sé dónde se encuentran. Unas. Hijo de su madre. Ya sé dónde encontramos unas. Y así. Ay, miren, puedo seguir subiendo. Pero es que creo que de aquí... No, este ya es otro camino, ¿eh? Este ya nada más va a ser para conectar con los otros puntos del mapa. Creo. A ver, depende de dónde nos lleve. Sí. Sí, este nada más va a ser para conectar entre... Hora de perros. ¿Sí? Sí. Así es. Es voto calmado por la... No sé qué. Y ya. Eso ya lo conseguimos. Mientras resistencia al daño alimentar. Válgame, mírenlo, mírenlo nada más. Todo un explorador, el muchacho. Y ya esa parte la completamos, ¿no? ¿Sí? ¿Al 100%? Al 100%. Vamos a pasar esto a rojo. Yo siento que sí alcanzamos a pelear contra el jefe. ¿Le ganaremos? Eso ya está por verse. Pero ya que llegamos, llegamos. Hijos de su madre. Ah, nos faltaba de explorar por aquí. Válgame, Dios. Pues no. Todavía van a haber cachitos que no podemos pasar. Ah. Bueno. Bueno. Por lo mientras... Hijos de su madre. Lo esquivamos perfecto, ¿sí vieron? Les decía, por lo mientras... No, diga. Pero mientras vamos a pelear con el jefe que está acá abajo. Y ahora sí, yo, tranquila, le monte. Me encargaré de conseguir qué habilidad voy a usar para el combate. Esta no. A ver. Esta que tengo, sí me late. Pero de aquí, voy a intentarla con esta. ¿Qué es esto aquí? Ahí. Eso. Y vámonos. Ok. Chin, hubiera guardado de cerquita. Pero bueno. Vamos a ver. Guácala. De pollo. Aquí estaría bien haber equipado. Para hacer... Hijo de su madre. Miren nada más. Les digo, aquí hubiera estado bien. ¿Qué onda con ella? Lo hubiera equipado para protegernos del daño elemental. Pero pues no. Pero ¿cómo este vato queda arriba de... ¿Cómo este vato queda arriba de nosotros? Aquí está re bien. Para... Madre. Para espalmear estos de aquí. O a lo mejor también con el daño de Miesma. Ay, pero es que nosotros tenemos... Lo iba a decir con la campana esta. Pero es que nosotros lo que traemos equipado... Es el de... Uy. Ya, obviamente. Es que lo que nosotros traemos equipado era el de... Ay, esta, esta, güey. ¿Hasta dónde nos bajamos? Eso. Ah, no. Pues estamos aquí al lado. Lo que traemos equipados... También no nos ayuda mucho. Tenemos mucho para proteger el daño físico. Pero... Queda el daño elemental, eh. Aunque bueno. Este nos va a ayudar. Ya decía yo. Ese no quería cambiarlo, pero bueno. Pero es que... Pues también todo... Daño elemental. Ah, ya lo no me esperé. Ya lo tengo equipado. Esencia al daño elemental. Sí, así estamos perfectos. No, es que ya decía yo. Bueno. No, así que digan... Ay, cuánto decía yo, ¿verdad? Pero dije... Pues para qué me sirve tanta la protección contra la misma. Y pues... Miren el señor este. Uy. Miren el señor este. Y eso vamos a guardarlo, ¿eh? Hijo de su madre. Por si acaso, digo. Ay, pero es que... ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se transforma nada más, ¿no? ¿O se curó? Se curó. Creo que se curó. Es que no vi bien. Tengo el momento a pelear contra este vato. Creo que invoca cosas para hacer daño elemental. Dios mío, gracias. Y miren, aquí me va a hacer otra vez daño porque no... Esquivo sus weas estas. A ver. Ay, sí se está curando. Por eso voy a sentir... El combate dura más. Que también, qué tramposo. Nada, yo puedo curarlo. La hacemos y corremos, ¿eh? Ok, cambio. Ok, cambio. Cambio, porque esto no está funcionando. ¿Y eso qué hizo? Ah. Está bien. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Sí puedo, sí puedo, sí puedo. Que se cure, que se cure. Entonces la cae del viejito ya no va a salir. Sí que sale. Hijo de su madre. Ok, ok, ok. Ay, como... Más protección contra el fuego, ¿no? ¿Qué es lo que más nos pega? La misma ni nos hace cosquillas. No, 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 no. Uy. Uy. No, dime, por favor, que aquí no llega. Ay, es que... Será... Ay, es que creo que el dash aéreo... Sí nos deja esquivar eso. Ay, pero tan cerca. Solo que la verdad ya comprobamos. El la misma casi no nos afecta. Pero... Este sí que me interesa. Lo voy a cambiar por ese. Porque el fuego es lo que más nos están... Con lo que más nos está atacando, pues. Y yo creo que... La habilidad es... No, estas habilidades las tengo bien, yo creo. Y esas están bien. O bueno, que la verdad... Vamos a calarlo, ¿eh? Posiblemente... Va a funcionar mejor que lo que ya estamos haciendo. Posiblemente. Nada más que sí vamos a tener que curarnos. Que sí pega varias veces. A ver. No, olvídenlo. No nos va a servir ahorita. Vamos a intentarlo igual con esto. Hijo de su madre. Sí, sí, sí. Ok, ese fue de Calice. Hijo de... Uy. Ni yo sé cómo hice eso. Bueno, ahí sí me dio varios, ¿verdad? Pero... Ahorita, lo importante... Uy. Vas a cargar el... Este. Ok. Y... A ver Esperemos No estemos muy equivocados con esto Porque si no Perdimos Pero no le puedo pegar así Desde aquí, a ver Pues el fuego se apaga No se va a apagar, ¿verdad? Ok, ok, ok Yo tengo una idea Esperamos a que el fuego venga De aquí Eso ¡Ay! Ok Esto prácticamente ya quedó Esto ya es ¡Eso! Miren nada más Es que no estaba seguro de si podía esquivar la barra de fuego gigante Pero Más había que cerciorarnos Y cuatro marcas de martirio Esta está Pero más que excelente todavía Y la llave del concilio A ver ¿A poco sí muy conciliador? ¡Oh! ¿Y cuántos palomas nos quedaban? Una, ¿no? Dos Dos nos quedaban ¿Hola? La mirada de un inocente lanzada al cielo En busca de un atisbo de esperanza Ante tanta desolación No bastó nada más para que Tras grandes nubes Que tornaban el atardecer en carmesí Se moldeara del propio aire La forma de un corazón Qué poético Oh, inocente visión Hicisteis verdadero el espejismo Apoyándoos en la fe pura Fue entonces Cuando el milagro Obtuvo su última oportunidad Última oportunidad Es que de a poquito nos va contando esto Paloma Que de la Zabache tomáis el color Abandonad ahora Vuestra cárcel de oro Sí Esto Mira nada más Ahí Eso sí lo vamos a tener que hacer Con especial detalle Porque Tenemos que hacer ahí unas cosas En un orden un tanto Particulares Para conseguir Algo que quiero conseguir Pero mira nada más Cada vez estamos Más cerca Más Y más cerca Nada de un momento Quiero ver por dónde termina El capítulo Que sea así bonito Este Este no Este bueno Este tramo de aquí Es más como de ¡Ay! ¡Hola! Este por acá señor Loquillo Salís de la torre Que se ha creído Cercenada Desde siempre Más unos pocos Sabemos que en realidad Fue el milagro Quien la clavó Profunda Boca abajo Echad un vistazo A nuestro escaparate Pues soltaba algo bien turbio Y ya después Echad un vistazo A nuestro escaparate Y miren semillas de acera De una vez las compramos No hay que dejar que pase Hasta que nuestras sendas Se vuelvan a cruzar Penitente ¡Ay! Claro que sí Pues Yo creo que aquí mismo Terminar el capítulo Con nuestro amigo Homero Está más que excelentísimo Porque fue Un muy buen capítulo El día de hoy Exploramos Hicimos quest Vencimos un jefe Aprendimos de nuestros errores Compramos Nada de vuestro Una lástima Todo Estuvo asombroso Pues nada Espero que les haya gustado Ya saben que es así Recuerden dejar un muy buen me gusta Y suscribirse Para no perderse Ninguno de estos videos Ya casi terminados La aventura principal Casi, casi, casi Y recorremos el camino Para conseguir El final verdadero De la aventura Antes del DLC Así que Sin nada más que decir Ya saben Mis redes sociales Están apareciendo Ahora mismo aquí en pantalla Como en la descripción Por si es que gustan seguirme Y por último Pero no menos importante Ah, ya lo dije dos veces Válgame Es que uno está en el lado ¿No? ¿Uno platica en el lado? ¿Qué? ¿Qué se le va? Pero bueno Recuerden Suscribirse Y activar la campanita Que es gratis Y sin nada más que decir Nos vemos la próxima Y adiós Miren nada más Miren nada más